Un fiscal Helma imputó por el delito de maltrato animal a Jefferson Muñoz Ross, presunto responsable de atacar a una danta en la vereda Nare, en San José del Guaviare. De acuerdo con la investigación, el 20 de septiembre de 2021, el hombre habría agredido al animal con un arma de fuego tipo carabina. Debido a las graves lesiones causadas por los perdigones, le fue practicada la eutanasia humanitaria. De otra parte, fue judicializado Luis Alfonso Tinjacá por su presunta responsabilidad en atacar con un arma blanca a un perro, el 16 de junio de 2021 en el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca. Al canino le fue aplicada la eutanasia humanitaria debido a la gravedad de su estado de salud. Por estos hechos fue imputado por el delito de maltrato animal. La Fiscalía habla con resultados.